recupera la potencia del motor con óptima de cepsa casi 1200 caballos más de 400.000 euros y sólo tenemos dos coches pero qué coches el mercado de los coches deportivos ha cambiado un poco últimamente han florecido unos vehículos que pretenden recuperar la esencia de los grandes turismos pero que en lugar de dos puertas tienen cuatro aún han de esta manera la deportividad y las prestaciones de coches de muy alto rendimiento con la funcionalidad de tener un maletero al que se accede por una quinta puerta cuatro puertas laterales hoy tenemos dos de estos coches muy distintos entre sí estéticamente pero muy coincidentes a nivel mecánico y estructural cada uno conserva eso sí sobre el papel a priori su personalidad propia y eso es justamente lo que este señor y yo vamos a intentar descubrir el porsche panamera y el mercedes amg gt son los dos coches más deportivos de este segmento mercedes también vende el cls 53 4 matic pero no es lo mismo pierde la quinta puerta y se queda en 435 caballos si nos vamos a más de 500 audi no tiene de momento un s7 de este tipo el más potente tiene 349 caballos y es diésel y bmw acaba de presentar el serie 8 gran cupé del que habrá una versión m8 no disponible todavía así pues el panamera turbo de 550 caballos y el amg gt de 585 en su versión base y de 640 en la versión s que es la que hemos probado son lo más de lo más no hay que olvidar por cierto que dentro de la gama panamera hay una versión turbo s e hybrid con 680 caballos y que además de esta versión es por turismo que podríamos considerar como el panamera familiar existe la variante de carrocería normal y la versión executive de batalla larga que se va ojo a 5,20 metros y aquí hablamos de dimensiones nuestros dos coches están casi empatados miden ambos 5,05 metros de largo el porsche mide 1 93 de ancho 6 centímetros más que el mercedes y en altura el amg es 2 centímetros más alto la distancia entre ejes 2,95 metros es coincidente y en el tema del peso el porsche pesa 10 kilos más una nadería en dos modelos que se van a los 2100 kilos estamos ante dos coches de elevadísima potencia y de precio astronómico el porsche con sus 550 caballos cuesta 185 mil 37 euros y el mercedes con 640 caballos 195 mil aunque nuestra unidad correspondiente a la versión de lanzamiento edition one costaba 218 mil 496 euros sin opciones nadie que compre un coche así lo hará por su economía de consumo o por su precio sino por sus prestaciones así que vamos a empezar por ahí ambos montan motores de 8 cilindros en uve y 4 litros de cilindradas situados en posición frontal longitudinal y ambos recurren a la sobre alimentación para alcanzar los citados 550 y 640 caballos si en potencia la diferencia es notable en la cifra de par el mercedes con 900 newton metro le saca 130 a su rival aunque también es cierto que el porsche llega al par máximo a un régimen inferior los dos disponen de cajas de cambios automáticas de ocho marchas en el panamera y de nueve relaciones en el amg y los dos disponen de suspensión neumática que permite modificar la respuesta de la misma y por lo tanto endurecerla a la hora de afrontar una conducción deportiva tanto en carretera como en circuito finalmente ambos disponen de tracción a las cuatro ruedas permanente a las que el porsche añade las ruedas traseras directrices previo pago de 2.335 euros y el mercedes cuenta con bloqueo electrónico del diferencial trasero el amg monta además llantas más grandes de 21 pulgadas correspondientes a este acabado edition one mientras que las de serie del porsche son de 20 pulgadas lo que sí es coincidente es la anchura de las gomas con 275 milímetros en el eje delantero y 315 de anchura en el trasero en ambos casos con cifras parecidas los rendimientos y las sensaciones no pueden ser muy diferentes el mercedes reivindica 315 kilómetros por hora de punta por 304 del porsche y en aceleración del panamera llega de 0 a 100 en 3,8 segundos y el amg gt en 3,2 motores tenemos la misma receta 2 v8 de 4 litros turboalimentados con 90 caballos y 130 newton metro de par a favor del mercedes veredicto luismi veredicto es que bueno es un motorazo tiene una respuesta inmediata brutal la palabra lo digo así porque es brutal es enseguida es más empalmando marchas porque tiene una respuesta increíble me ha encantado este motor a mi modo de ver mucho más pasional que el del porsche que no va nada mal no la sensación es cuando pasas de un coche a otro cuando empiezas con el porsche sin haber probado el mercedes dices caramba esto es un motor muy lleno muy potente con mucho par pero luego subes al mercedes y dices bueno es que no es que sea otro mundo pero se nota la diferencia y cuando el motor es así de esta potencia de este nivel de potencia notas diferencias entre los dos es porque es que exacto es que eso sí porque el nivel es muy alto digamos y entonces cuando es verdad si sólo hubiéramos probar por si diríamos lo que acabas de decir pero es así bueno para eso hacemos los comparativos exacto y a nivel de cajas de cambio son muy parecidas y esta tiene nueve marchas el porche tiene ocho pero tanto la manera como funcionan como la rapidez la rapidez para arriba está muy reduciendo como siempre eso es mi cuando vas un poquito al límite todas todas son un poco lentas pero son muy parecidas y es verdad los consumos homologados son de 10,6 litros en el porsche y de 11,3 en el mercedes por supuesto os podéis olvidar de ambas cifras que sólo se consiguen igualar cuesta abajo y en autopista hola luis miguel dime qué tal cómo vas muy bien el mercedes el depósito es de 80 o sea son 10 menos y como además me temo que gasta un poco más esto lo comprobaremos a lo largo de la prueba pero yo creo que ha gastado un poco más probablemente tengamos que parar digamos por mi culpa antes que por la tuya oye y por cierto porque hemos recortado óptima 98 de fecha pues mira luis me repostamos óptima de cepsan 98 porque precisamente en 98 es el octanaje que recomiendan ambos fabricantes para estos motores son motores de muy altas prestaciones que funcionan mejor con gasolina de mayor octanaje de ahí que repostemos óptima de cepsan 98 en lugar de 95 y por qué elegimos este carburante pues básicamente porque óptima de cepsan lo que nos asegura es que vamos a tener siempre el mismo nivel de potencia es decir que no vamos a medida que avance la vida del coche no vamos a perder paulatinamente potencia y eso se consigue básicamente porque este combustible lo que tiene es una formulación especial que limpia el motor por dentro evita por ejemplo que se forme carbonilla en los asientos de las válvulas y por otro lado también consigue por ejemplo que los inyectores funcionen con la precisión necesaria estos son elementos muy precisos en los que si se cuelan impurezas en el combustible pueden llevar a un mal funcionamiento con óptima de cepsa lo que conseguimos es evitar todo eso y por lo tanto tenemos un motor más limpio por dentro y que además nos ahorrará dinero también en el mantenimiento los consumos de ambos están más cercanos a los 15 litros que a los 10 si los conducimos con sensatez y se dispararán hasta 20 con facilidad si abusamos un poco del gas lo que sí es cierto es que a igualdad de trato el porsche gasta menos y también es un poquito más ágil van a nivel de chasis a nivel dinámico que me dices que tú eres el experto no a mí a mí me ha dado la sensación los dos llevan suspensión neumática variable es decir gestionada electrónicamente y a mí me da la sensación de que incluso en los modos más deportivos el panamera pasa a las curvas más plano como como más aplomado sin mover tanto la carrocería insisto incluso en los modos más sport y eso da un poco más de confianza sí sí a mí el panamera me ha gustado más directamente te lo digo en zonas miradas y con un ritmo rápido me gusta más por lo que acabas de decir gira muy plano quizás en la entrada del viraje es menos rápido que el mercedes en el momento de entrar si parece que quiera subirar un poco más eso es tan ágil en la entrada de las curvas es más ágil pero sólo al inicio y este después se aguanta y gira muy muy plano y en mi opinión el mercedes va muy bien pero incluso con el modo de suspensión más duro es blando digamos entre comillas parece que aguanta menos el peso los dos pesan dos mil cien kilos y creo que hay 20 20 kilos de diferencia en cambio parece más pesado el mercedes yo creo que por el tarado de suspensión y lo que es indudable es que con las cuatro ruedas motrices gestionadas electrónicamente de los dos lo que tiene es una capacidad de tracción brutal tanto uno como otro tienen eso es cualquier viraje sale y lo notas como como escarba digamos no van muy bien van muy bien el mercedes calza de serie unos frenos compuestos pero no son carbonocerámicos esta es una opción que ofrecen ambas marcas por un precio similar ligeramente superior a los 10.000 euros nuestro mercedes no obstante los llevaba montados en opción y a nivel de frenos el del porche frena frena muy bien pero el tacto me parece un pelín blando al inicio y tienes que apretar bastante al final acaba parando pero no acaba de ser del muy muy deportivo digamos en cambio el mercedes me ha gustado más es tiene una mordiente tiene más mordiente y el tacto un pelín más duro a mí me gusta más el freno del mercedes estamos en definitiva ante dos coches pensados sobre todo para vías rápidas y para carreteras nacionales donde ofrecen un confort muy elevado en sus respectivos modos de suspensión menos firme en este tipo de vías resulta difícil incluso mantenerlos por debajo de los límites de velocidad ya que prácticamente los alcanzan a puntita de gas en autopista ambos ruedan a 120 kilómetros por hora a muy bajas revoluciones y en el caso del mercedes solo con cuatro cilindros y aquí dispone de desconexión de la mitad del motor cuando no se requiere tanta potencia en carreteras de montaña ambos imponen tanto la potencia de sus motores como unos chasis muy bien puestos a punto pero les falta algo de agilidad ya que las más de dos toneladas se dejan notar el mercedes es en líneas generales más explosivo más radical tanto en la respuesta de su motor como en su comportamiento dinámico mientras que el porsche es más equilibrado menos explosivo pero más racional y resulta curioso ya que a primera vista y teniendo en cuenta la filosofía de ambas marcas habríamos jurado que sucedería justo al revés en cualquier caso son dos coches de rendimiento espectacular como espectaculares son también sus habitáculos sentémonos delante en las plazas delanteras el mercedes es más vistoso con sus dos grandes pantallas de serie los asientos de esta versión de corte deportivo sujetan muy bien el cuerpo y resultan cómodos pero entrar y salir del coche más bajo y con estos asientos con contornos tan marcados no es fácil en el mercedes cuesta un poco más entrar pasa lo mismo que detrás entre otras cosas porque estos asientos deportivos son muy anchos y no sólo tienes que superar el umbral de puerta que también es muy ancha sino meterte hacia dentro del asiento y además es un coche un poquito más bajo pero una vez dentro es un coche en el que encuentras muy fácilmente la posición de conducción tienes además la regulación del asiento en la puerta que eso es algo que siempre ayuda mucho en lugar de meterlo por aquí debajo con la mano y tenemos lo habitual en los últimos mercedes de gama alta es decir las dos pantallas grandes una para el navegador y para todos los ajustes del vehículo y la otra para la instrumentación además hay un gtab display lo que no tiene este coche son excesivos huecos para dejar cosas tenemos este de aquí que es muy grande que lleva el cargador de móviles en el fondo y dos posavasos pero que está todo muy abajo muy profundo y luego tenemos esta parte interior de aquí y por lo que respecta al color este tan llamativo rojo y negro de los asientos y de la parte superior del salpicadero contrastado con esta imitación de carbono esto es porque esta unidad es un edition one pero también puede encargarse en cualquier otro amg gt ya que forma parte de las opciones que ofrece la marca gustará más o menos pero original desde luego lo es el porsche es más sobrio con un acabado tan bueno sino más que el de su rival y con unos asientos que también sujetan muy bien en ambos casos las regulaciones de volante y de asientos son eléctricas te subes a un mercedes por primera vez en 10 años y no reconoces nada te subes a este panamera después de 10 años de no haberte subido a un porsche y en cuanto te sientas dices es un porsche porque porque mantiene todas aquellas características que habitualmente definían y definen a los coches de esta marca el arranque en el lado izquierdo el cuenta revoluciones en posición central y que sigue siendo analógico el resto de la instrumentación es digital pero el cuenta revoluciones sigue ahí en medio el velocímetro graduado de 50 en 50 es decir aquellos detalles 100% porsche sí que es verdad que tenemos esta súper pantalla digital para el navegador sí que es verdad que han desaparecido la mayoría de los botones de la consola que ahora son teclas táctiles pero en esencia la digamos sencillez formal la funcionalidad que han tenido siempre los porsche se mantiene en este coche al que le faltan también huecos para dejar cosas sólo tenemos estos dos portalatas un huequecín aquí para la llave del parking y poco más y luego la si consigo abrirla esta zona de aquí que tenemos un cajetín aquí y otro aquí pequeñitos es un mal un poco endémico de este tipo de coches llevan tantas cosas en la consola que faltan huecos para dejar objetos por lo que respecta a la facilidad para conseguir una posición de conducción cómoda para cualquier talla a la par con el mercedes y en lo que a calidad y acabado se refiere yo creo que están muy 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 parejos también con tal vez un puntito por encima del porsche pero muy poco ambos coches permiten elegir entre unas plazas traseras para dos o para tres ocupantes en nuestro caso ambas marcas configuraron las dos unidades para tres bueno al menos eso es lo que daba a entender la presencia de tres cinturones de seguridad bueno el acceso a las plazas traseras del panamera sin ser extraordinario si es mucho más fácil que en el mercedes porque pues porque este panamera que es un sport turismo es un coche con una parte trasera en la que el techo queda más elevada y por lo tanto se nota al entrar y se nota también dentro fijaos que me queda bastante espacio hasta el techo un techo que lleva además la cortinita porque se trata de un techo de cristal el espacio para las piernas es bastante generoso a pesar de que el asiento está colocado en una posición relativamente adelantada porque es la posición de conducción de luis miguel al que voy a invitar a que me acompañe en estas plazas traseras porque normalmente siempre probamos las delanteras pero nunca las traseras luismi empaca aquí estamos qué tal yo muy bien tú también yo fenomenal la verdad es que este tipo de coches la ventaja que tienen respecto a un gt de dos puertas y dos más dos plazas es precisamente esta tener unas plazas traseras como dios manda eso es la verdad es que son son amplias son cómodas es verdad que yo llevo la sienta pero no creas que no voy tan adelante tú vas muy arriba y arriba pero vas un poquito para atrás o sea que debe ser bastante bastante estándar exacto bastante estándar y fíjate lo que sobra y bueno yo lo veo muy bien lo que una cosa este cinturón para el cinturón este de aquí para qué es porque esta es la versión de cinco plazas del panamera como cinco plazas donde están las cinco plazas bueno aquí hay otra no aquí en medio cabe aquí no cabe nadie aquí no cabe porque hay una consola aquí un poco grande sí es verdad pero hay un cinturón y hay un enganche y un respaldito habrá que probarlo a ver quién es el valiente que viaja aquí que se sube aquí tú tú prueba prueba claro adiós siempre me meten follones yo al hombre pues si mira muy cómodo mira qué cómodo voy con esto aquí fenomenal blandito de aquí no no se puede ir aquí no se puede en el mercedes que es un cupé de cuatro puertas de hecho el porsche también pero este tiene algunas características más como por ejemplo que la puerta no tiene marco la puerta abre más pero a la hora de entrar es más complicado tengo que agachar mucho más la cabeza que en el panamera y la cabeza me queda además mucho más cerca del techo aquí tengo dos dedos en el otro coche tenía bastante más pero en cambio voy sentado en una posición más elevada y la visibilidad hacia adelante es un poco mejor a pesar de que estos asientos deportivos opcionales son muy grandes ahora le diremos a luís me que suba y que compruebe si va tan cómodo como en el panamera bueno la entrada es peor es más bajo tienes que agacharte más y bueno la posición aquí está bien aunque el asiento a mí me parece más cómodo el del panamera y la sensación general es un poco más no sé claustrofóbico o algo no sé entre comillas hay menos cristal el asiento este es más grande y bueno veo que aquí también hay cinturón correcto porque también es de cinco plazas los dos coches dos valientes la la opción de las dos o las tres plazas aquí detrás no es verdad que hay más cómodo no va a ser bueno ahora 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 lo comprobarás venga va ahora bueno pues vamos para allá a ver bueno lo dicho cómodo no es esto es duro vas aquí vas un poco elevado pero sin ser una locura el espacio de este bueno aquí hay espacio en el panamera no hay por lo tanto un poquito mejor aquí y pasemos ahora al maletero en el que la ventaja del porsche es debido a que hemos elegido la versión es por turismo lo que vendría a ser insisto un panamera breac vamos a ver los maleteros abrimos abrimos es más rápido un poquito más poquito más rápido aquí tenemos 461 litros en el maletero del mercedes en el del porsche 520 pero yo tengo un pequeño doble fondo debajo en el que hay cosas interesantes todas accesorias evidentemente como por ejemplo mira una caja práctico mercedes bueno yo también tengo un doble fondo pero está ocupado por la batería y el subwoofer del equipo de música es decir y el kit antipinchazos porque los dos llevan kit antipinchazos ninguno de los dos llegaba rueda de recambio es decir que de alguna manera no tengo doble fondo y una vez quitadas las bandejas vamos a batir los asientos a ver cuál es más rápido a la de tres venga uno dos y tres ah ya se ha acabado por supuesto es muy rápido el mercedes abre más rápido cierra más rápido y se carga peor porque la gran diferencia y aparte de la capacidad que es un poco más grande el porsche cuál es la boca de carga ya lo veis hay una diferencia muy notable en este caso en el mercedes cuando carguemos algo con mucho peso habrá que levantarlo mucho y meterlo y lo mismo al sacarlo levantarlo mucho para sacarlo y en cambio aquí tal cual fijaros que queda súper plano todo si nos pusiéramos a hablar de los equipamientos y los precios de los opcionales de ambos no acabaríamos solos diremos que el mercedes está más equipado de serie algo lógico si tenemos en cuenta que el nuestro es un edition one y que cuesta 30 mil euros más pero también diremos que es casi un insulto con perdón que por ejemplo en el porsche te cobren aparte la cámara de visión trasera o que ambos dejen como opción algunas de las ayudas a la conducción de seguridad que marcas generalistas ofrecen de serie en coches de 40 mil euros en cualquier caso cuando hablamos de precios próximos o por encima de los 200 mil 50 mil euros arriba o abajo no tienen ninguna trascendencia cada vez que terminamos un comparativo siempre en los comentarios nos escribíais tenéis que mojaros tenéis que decir con cuál os quedaríais vosotros esta vez tampoco lo haremos verdad que no esta vez imposible joan con cuál me voy a quedar con los dos son dos aparatazos es imposible dudar mirad hay una cosa muy clara no os vais a acabar ninguno de los dos coches me refiero a que con las carreteras que tenemos con los límites de velocidad que tenemos incluso os diría con los circuitos que tenemos va a ser muy difícil que lleguemos a poner al límite salvo insisto en un muy buen circuito a cualquiera de estos dos coches por lo tanto como no vais a llevarlos nunca hasta el final como hay potencia para aburrir como sobra chasis por todas partes la cuestión es muy simple el que más os guste ese es el mejor verdad así es eso sí si os ha gustado el vídeo por favor darle like si todavía no sois suscriptores del canal es un buen momento para hacerlo básicamente porque si nos ayudaréis a llegar al medio millón de seguidores si queréis ver todos nuestros contenidos nuestros vídeos nuestras pruebas y nuestra oferta de coche nuevo de segunda mano de kilómetro cero bajaros la aplicación la y tanto para android como para ios y finalmente si queréis vender vuestro coche también lo podéis hacer en coches punto net porque en coches punto net tenemos la mayor oferta de coches